Hola gente buena Bueno, bienvenidos a... Iba a decir el último video del año, pero no Porque estoy grabando esto un 30 De diciembre, o sea Claramente no lo van a ver en 2022 Lo van a ver en 2023, yo todavía no caigo Que estamos en vísperas a año nuevo No sé si se dice vísperas, pero no caigo La verdad que estamos por pisar el 2023 Pero bueno, este video no se trata de eso Voy a grabar un video preparándome Para una foto, sé que tengo que hacer O sea, es un video de mierda No, mentira, contexto Me llegaron estas botas de afuera De un lugar que me encanta, que es una página de zapatos Que se llama La Moda Y no puedo creer que colaboré con ellos O sea, amo estos zapatos Y me mandaron unas que, nada, ya Si me siguen en Instagram, ya las habrán visto hace como Tres semanas, mínimo Me llegaron hace un montón, todavía no las pude Stylear, no las saqué de esta bolsa Y tengo que hacer unas fotos con estas botas Así que me van a acompañar a crear un buen look Con estas botas, miren lo que son Yo no puedo creer lo que son, no, 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 miren lo que hicisto Son divinas, son preciosas Tiene tremendo taco, o sea Nunca tuve unas botas con este taco Miren el taco pronunciado que tiene acá O sea, el arco Igual si se fijan, la silueta del pie O sea, es bastante cómodo Yo ya me las probé y todo Porque no es que tenés el pie como en punta Tiene plataforma de adelante también Entonces eso está bueno Son hermosas Tiene un olor bastante fuerte Un olor como a fábrica, no sé A ese epoxy run, no sé si se llama así Así que las tengo que stylear Y me van a acompañar Me voy a hacer un buen maquillaje En el pelo no sé si me voy a hacer algo Capaz me da tipo dos medias colitas o algo así Y tenemos que pensar outfit también Así que todo Voy a empezar con el maquillaje claramente Va, en realidad primero con el skin care Bueno, claramente ya tengo la cara limpia Voy a empezar con un tónico Que es tipo, no sé, refrescante, iluminador, qué sé yo Voy a hacer mi skin care súper rápida Igual tengo dos pasos súper sencillos Como que antes yo era que me ponía mil cosas en la cara Y nada me resultaba O sea, yo flasheaba que al tener muchos pasos en un skin care Como que eso era lo correcto Pero no, ahora estoy usando un serum Y la voy a hacer así súper rápidamente Bueno, estos serían como los pasos de mi rutina rápida, ¿no? Ahora me pongo crema Hay días que me pinta hacerme tipo una rutina súper larga Con mascarillas Con el roller Con muchas cosas Podría hacer un video de eso también Tipo flasheando que estoy en Vogue Beauty Secrets Me encantaría Acá ya terminamos la rutina Esto es lo que hago tipo antes de maquillarme Y me tendría que poner protector solar Pero nunca me pongo Porque no sé Como que después lo siento rara la cara Y terminamos con contorno de ojeras Y listo, no me hago nada más También tengo esto que es cara de las cejas Pero es solamente cuando te vas a dormir O algo que no te maquilles la cara O que no te maquilles las cejas Bueno, después de esto ya arrancamos ¡No! Me puse un montón, gente Bueno, listo Skin care Para el maquillaje me voy a hacer algo De contra simple De delineado me quiero hacer tipo Algo que me hago yo a veces Solo si me sale Porque la verdad es que No se me da tan bien, ¿no? Delineando Y encima tengo dos delineadores Que están uno más seco que el otro Y es como el delineado normal Y le hago como una colita para acá arriba Es bastante normal también Pero bueno Voy a empezar con la cara Tengo un espejo justo acá Que de pedo no me toco la cámara Así que nada Voy a estar viendo un poco para acá Un poco para ahí Empiezo siempre con un primer Que ahora tengo este Que igual lo quiero cambiar Así que nada Si me quieren recomendar primers Arras Yo no sé en realidad Por qué uso primer Porque dicen que con una buena preparación En tu cara antes Que es lo que yo hago No necesitas primer Pero bueno Es como para que quede más acabado lindo Que te selle todos los poros Y la verdad es que sí veo un cambio Con el primer Como que veo más cara de porcelana Pero tampoco tanto También dicen que te dura más el maquillaje No sé qué tan cierto Es todo esto que estoy diciendo O sea Pero bueno Me voy a poner ahí un poquito de primer Bueno Ahora sí Corrector Tengo un montón Pero ahora estoy usando este Que es este normal De mi baby Ni idea Lo compré en la farmacia Y me fue bien Pero la verdad es que No me fijo mucho en las marcas Así que nada Me pongo esto Y listo Ahora lo voy a difuminar Con esta brochita Que no me empiecen a corregir Las cosas que yo uso Porque Ya sé que La mayoría de las cosas que hago Deben estar mal Pero bueno Dejé de usar Beauty Blender Porque me estresaba Me estresaba la Beauty Blender Se me pegaba todo La tenía que limpiar todo el tiempo Entonces Empecé a usar esta brocha Y nada Me fue bien Ahí está Y después Voy a usar esta base Que antes yo usaba De estas bases O sea Bases líquidas Pero conocí una maravilla Que esto no es publicidad O sea Nada de lo que voy a ver ahora Es publicidad Pero mi hermano una vez Se compró esta base Y yo la probé Y dije Quiero esto Es así Pero es súper cubritiva O sea Te viene con esta esponja Y está buenísima Ahora la van a ver No chicos Lo que acabo de hacer Le acabo de clavar mis garras Ahí sin querer Porque le pifío a la esponja Qué boluda Lo que sé Esta base es súper seca O sea Leí por ahí No la recomiendan Para pieles secas Porque como que Te escama toda la piel Y yo la tengo media mixta Tirando seca Pero no me importa Porque te queda una piel De porcelana Con esta base Bueno listo Ahora que ya estoy toda Con la base puesta Voy a seguir Por el delineado Porque tengo miedo De sellar todo Hacer toda la cara Y después del delineado No me salga Y tengo que borrar Y hacer 500 veces Me voy a alinear normal Y después me voy a hacer La colita Y después sigo Con toda la parte del ojo A ver Como yo digo siempre No me sé delinear Solamente tengo suerte Si me sale bien Normalmente hago cualquier cosa Y en una de esas Me sale bien Hago tipo esta colita Bastante para la mierda Ahora lo hago acá también No La presión que me está poniendo Grabar esto No chavo Voy a dejar de grabar Y me lo hago Y vuelvo con el delineado Bueno estaba terminándome El delineado Que la verdad Que me quedó bastante mal Y me estaba haciendo La delineada arriba Hasta que decidí Que no me lo voy a hacer Porque como que Quería hacer un Get ready with me Para año nuevo también Y me quiero hacer Ese delineado Entonces digo Voy a hacer dos videos Con el mismo ¿Qué onda? Entonces dije no Mejor no Y me voy a hacer Dos liñitas tipo acá O sea como la colita doble No sé Lo hice la otra vez Queda bastante bien Bueno voy a usar Este delineador en gel Y voy a usar esto Esto está totalmente prohibido No lo hagan en sus casos Porque me vino con una Brochita de estas así Y que es muy pedorra Así que voy a usar Este delineador Que es uno de los que Están secos Que me escriben Tipo gris Y lo voy a hacer así Y lo voy a hacer así ¿Ok? Como que lo estoy Diciendo de brocha Alineador Gastado Y seco Está mal Pero no está tan mal Diría yo No me lo paro de correr Chicos La puta madre Porque me lo toco con el dedo Encima del pulso Que tengo Dios Bueno Just the process Dicen por ahí ¿No? Confía en el proceso Me lo borré 500 mil veces Así que ya parece Una mancha negra Si me estoy cagando de calor Porque tengo que apagar El ventilador Para esto Y está saliendo mal A los 5 minutos De empezar el video Ya estamos como el orto Pero bueno Confía en el proceso Me lo voy a dejar así Ahora si me voy a sellar la cara Con polvos compactos Igual dicen que con esta base No se necesita sellar No sé qué Me la voy a sellar igual Un poquitito Me olvidé de contornearme la nariz Que eso va antes de sellar Es con este lapicito Que tengo Que nada Me hago como Un garabatito en la nariz Y parece un poco más fina Pero me lo hago antes de sellar Porque si no Como que queda duro Voy a intentar usarlo Aunque ya me sellé toda la cara No es buena idea esto Ya veo que me queda una mancha Marrón en la nariz Me hice adicta De contornearme la nariz Eso no es tan bueno Porque ahora me la veo Ancha todo el tiempo Pero bueno Me hago esto Y me la difumino A veces lo hago con una brocha Pero ahora la tengo súper sucia Así que lo voy a hacer Con una beauty blender mini Bueno Quedó bien pero difuminado con brocha Queda mucho mejor Hice lo que pude Y ahora con el iluminador Se va a notar mejor Y se va a dar más lindo Ahora sí vamos al bronzer Que me encanta Es de mis partes favoritas Ahora mismo estoy usando este Pero tengo otros Aunque este es de Que los mejores me fueron No sé Con jugar palabras No sé si se nota Uso esta brocha Que creo que esta sí está bien usada Que es como así Así que me pongo un poco acá Y me pasó Esto me encanta Porque es como que Ya te da definición en la cara Igual encontrar un bronzer Que me gusta Es como re difícil Porque también tiene que Quedar bien con tu cara Lo mismo me pasa con el rubor Que no me gusta ningún rubor Salvo el que use Ay me quedó como una mancha Bueno así queda un poco En la cámara se nota como peor Porque resalta mucho a los oscuros Pero les juro que no estoy Tan pálida Y tan contorneada Como se ve Después igual lo van a ver Con la luz del día Che que linda me veo en el espejo Y que mal me veo en la cámara Me pasa en todos los videos Listo Ahora seguimos con el rubor Que era lo que les decía Que no hay muchos rubores Que me gusten Porque casi todos son Tendencia al rosado Yo una vez encontré este Que es así Es de MAC Es este tono Y la verdad que estoy rezando A que no se me termine Porque no sé si lo venden Porque la verdad que Es de hace bastante tiempo Y es este color Re lindo Es como un coral Que me encanta Así que si conocen rubores O así Déjenme data en los comentarios Porque es de los pocos rubores Que me gustan No me gusta tanto El concepto del rubor Nada más me gusta Que me dé un poco de color Me pongo súper poco Y ahora el iluminador Este me encanta O sea no saben lo que brilla Es este tono Y miren Es hermoso También me gusta mucho este Pero que ya está un poco feo Y creo que está como medio vencidito Así que me da cosa usarlo Pero bueno Es este que uso Muy lindo también Cuanto más blanco sea el iluminador A mí me encanta Así que me voy a poner Con esta brocha Que es así como un pinito Que con esta brocha Supuestamente queda como mejor puesto El iluminador Que con un abanico Así que me pongo acá Me pongo ahí Me pongo aquí Cuanto más mejor Acá en el arco Ya estamos casi terminando Ahora voy a ir a las cejas Que amo peinarme las cejas O sea me encanta tenerlas fijas Yo usé bastantes de estos Tipos rimeles transparentes Que no me dejaban la ceja Tipos bien fijada Hasta que encontré este Que es de toda moda Literalmente Es este O sea es el de toda moda beauty Que es el único rimel Que me deja la ceja Tipo durísima O sea quieta donde está Y no sé Eso me encanta No sé si es que también esté Pero nada Amo peinarme las cejas Una vez que empecé a peinarme las cejas No pude parar Tipo no hay vuelta atrás Ahora vamos a los ojos Que es de lo poco que me falta A mí no me gusta usar mucho sombras Primero porque no me sé maquillar También con sombras Nunca aprendí del todo Entonces no me gusta tanto Y también porque siempre siento Que es muchísimo con sombras Que en realidad no Pero como no estoy acostumbrada A verme con sombras Estoy viendo todo el tiempo Para acá porque estoy buscando las cosas Miren lo que es mi cajón de maquillaje Es literalmente un desorden O sea miren todo esto Como para que yo así encuentre las cosas ¿No? La verdad lo tendría que organizar Pero bueno Voy a usar primero un delineador así En lápiz negro Para hacerme en el lagrimal Y un poquito abajo Para darme como un poco de profundidad No sé Voy a poner un poco ahí Y un poco acá Listo ¿Ven? Como que cambia un poco Te da un poco más de mirada en el ojo Lo de la línea de acá Me encanta porque es como que Te sigue la línea del ojo Y como yo les dije Que no uso sombras Lo que sí uso es brillo Tengo en esta paleta de acá Que es Prilce Princess Me parece que dice Que es esta Me encanta este tono que tiene Que es recontra mega plateado Así que uso ese Y también me encantan estas cositas Que son como unos delineadores de brillos O sea Todos los que encuentro Yo me los compro Como saben Todo lo que tenga brillos Lo quiero Lo necesito Así que nada Voy a usar este Que este es de No sé de qué marca es Una vez me lo preguntaron Y como que no lo sé decir Pero bueno es este Lo compré en una farmacia Creo que es marca Rebel Y está muy bueno Así que nada Me voy a poner un poco de este Plateado primero Y cuando me quiero maquillar dorado Ahí sí A veces uso como Unas sombras medias marrones Porque me gusta el marrón Con el dorado Que da re lindo Y uso el Deliñador dorado Que les mostré recién Ahí está Y me puse también como En el medio de las dos líneas Que queda bien Me quedan las pestañas Y ver si me hago algo En los labios Que no sé Así que para las pestañas Me las voy a arquear Que siempre me las arqueo Y uso este rimel Que es el Sky High Que es este O sea El que usa todo el mundo Porque lo escuché tanto 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 Que dije Yo lo quiero probar Y lo probé Y la verdad es que sí Está muy bueno Te deja las pestañas Súper finitas Y separadas Que me encanta Así que eso Bueno Así me quedaron las pestañas Ya es un gran cambio La verdad Voy a empezar con el pelo Que creo que me voy a hacer Como dos minis colitas Como para tener algo Y después vemos Si me pongo algo En los labios o no Bueno antes que se me derrita Todo el maquillaje Me voy a poner este Fijador Que yo no sé si fija Pero me lo pongo todo el tiempo Pensando que esto me fija Tipo hay fijador de maquillaje Pero no sé si funciona Ahora me voy a hacer Dos medias colitas Tengo estas de colores O si no Tengo chiquitas negras No sé porque Mi outfit creo que No va a llevar colores Así que no sé Capaz las violetas Hacen un togo No Voy a usar las negras Normales O sea estas Y me voy a hacer Dos medias colitas Que yo no sé peinarme Pero bueno Así A ver si queda bien Bueno ahí me hice una Y ahora estoy terminando la otra Es una boludez O sea es el único peinado Que me hice hacer Ni las trenzas Me salen casi Ponedle que eso es un peinado Bueno ahora vamos Al outfit Me quedé en un top deportivo Recordemos las botas Para hacer un outfit En base a estas botas Las pedí porque Amo las cosas de jean Me encantan Y quería unas botas de jean Hace bastante Así que me pedí eso Yo me lo imagino Con cosas blancas Como que el negro En este outfit no entra Así que Tengo una pollada blanca Que es esta Que o sea Claramente la pienso Con esta pollera Si o si Esta pollera va Re contra Tengo que encontrar Un top blanco Para arriba Porque me quiero poner Como un top blanco Con esto de jean Y una cartera de jean La acabo de robar Abrí esta Que es una así normal Media crop Que puede ser Pero capaz es muy Muy blanco Y como muy básico No sé igual O sea puede ser También tengo este top Que es blanco Pero creo que es un poquito Más cremita Que todo Si es más cremita No sé si se va a ver En las fotos Pero bueno Como que también puede ser Opciones medio Tipo corset No y después no sé Miren las dos carteras Que tengo Son esta Y esta Es del mismo jean Las dos son de izadora Así que cuando me pruebe todo Vamos a ver Me voy a probar La pollera Las botas Los tops Y vemos Este es el primero Y no sé O sea puede ser como no Miren lo alta Que me hace con botas Tipo así soy sin botas Así soy con botas Bueno Que no sé cómo mostrarle Con las botas Pero ay Casi me mato Pero queda bien Queda bien Pero no sé No sé la verdad Miren gente Estoy re alta Es como que yo grabaría Ahí En vez de grabar ahí Bueno Todo lo entero Me he aprendido Perdón No me he probado otro outfit Porque este ya me re gustó Así que voy a sacar las fotos Con esto Y me pongo las botas Y ya salimos A buscar algún lugar Para sacar fotos Vamos a ponernos El zanco Esto es súper chiquito A mí me va Pero es muy chiquito Listo Ahora mío 10 centímetros más Bueno Listo Yo estoy acá Ya convencí a abrir Que me saque fotos No sé si hay tanta buena luz Pero vamos a intentar Miren lo alta Bueno terminamos Literalmente hicimos En un segundo Me echivo a toda la pierna Con esta botas Bueno ya volví De sacar las fotos En realidad es bastante tarde Y recién llego a mi casa Así que me voy A sacar el maquillaje Que no aguanto más Me voy a lavar toda la cara Y me voy a bañar Porque Ya no aguanto más El maquillaje La verdad yo no lo aguanto Tanto tiempo Cuando salgo Y vuelvo Toda maquillada Amo esta parte De sacarme el maquillaje Las fotos quedaron muy bien Les voy a dejar algunas por acá Pero vayan a verlas A mi Instagram Así nada Ven las que subí Y eso Díganme si les gustan Este tipo de video Y nada Si es así Lo sigo haciendo Preparándome para tal cosa Y si les gustan También me pueden seguir En TikTok Que lo hago Mucho más seguido Porque Como son videos cortos Como que grabo Para literalmente Cualquier ocasión Así que nada Eso Nos vemos en el próximo video Gente Chau